Damas y caballeros, las palabras del señor Presidente Constitucional de la República, Ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, quien declarará clausurado el foro El Desafío de Construir el Perú del Bicentenario. Buenas noches, gracias a Capeco por la invitación, un saludo a su Presidente, al Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento y a todos los participantes de este importante evento. En realidad, si nos ponemos a analizar el título del foro, El Desafío de Construir el Perú del Bicentenario, ¿Cómo se construye un país? ¿Cómo construimos al Perú? Yo soy ingeniero civil y mi experiencia de más de 30 años en mi profesión de ingeniero me ha llevado a tener más de dos décadas en la actividad privada en el rubro de la construcción. Entonces, sé construir, tengo una larga experiencia en construcción de infraestructura civil, casas, edificios, carreteras, represas, canales, puertos, aeropuertos, en toda la diversidad del campo de la construcción he intervenido. Pero construir un país no solamente se refiere a construir la infraestructura del país, es mucho más que eso. O sea, construir un país es construir instituciones sólidas. Construir un país es cimentarlo no solamente en zapatas, sino hay que cimentar al país en valores, en integridad, en transparencia, en honestidad. Y es ahí donde vemos que quizás ha habido un desequilibrio en la construcción de nuestro país. Porque en las épocas de bonanza económica que hemos tenido, hemos dado pequeños saltos en mejora en la infraestructura. Pero hemos dejado casi de lado el concepto de desarrollo no físico, sino el desarrollo que va al tema de valores, al tema de instituciones. Y entonces, a lo largo del tiempo, hemos sido como sociedad permisibles a la corrupción, por ejemplo. La corrupción no es de ahora, la corrupción es de siempre. Pero poco a poco nos hemos ido acostumbrando de tal manera que la hemos aceptado. Y hemos llegado incluso, como ciudadanos en los diferentes rincones del país, en calificar a una buena autoridad, porque decíamos, no importa que robe, pero que haga obra. Y lo aceptamos como algo natural, porque lo comparábamos con el anterior, que no robaba y no hacía obra. Y en consecuencia, en esa comparación, salía con ventaja el corrupto, pero que por lo menos desarrollaba infraestructura. Y entonces, así no se puede construir un país. O sea, es imposible tener sostenibilidad como sociedad si es que no logramos el equilibrio. Y entonces, por eso es que nosotros, en esta gestión de poco más de año y medio, estamos tratando de encontrar ese equilibrio. Y por eso hemos definido nuestro plan de gobierno en cinco ejes, que todos tienen la misma importancia. Y claro, hay ejes que están referidos al tema de infraestructura, porque el tercer eje es crecimiento económico. Nada podemos hacer como país si no crecemos económicamente, si no hay inversiones privadas que generen renta, que engorde el tesoro público. O sea, necesitamos crecimiento económico. Y ese crecimiento económico va a dar el cuarto eje, que es el desarrollo social. Mejorar las viviendas, mejorar el servicio de agua potable, electrificación, escuelas, hospitales, desarrollo social. El quinto eje, visión territorial, descentralización. Entonces, esos tres ejes son básicos y fundamentales. Pero si no trabajamos a la par con el eje uno, que es integridad y lucha contra la corrupción, y el eje dos, fortalecimiento institucional, cualquier esfuerzo te va a dar resultados en el corto plazo. Y luego, nuevamente, no va a ser sostenible porque no tenemos bases que sean el apoyo para el desarrollo. Entonces, a eso estamos abocados. Pero no es que un eje sea excluyente con los otros. Tenemos que trabajar también la parte de desarrollo de infraestructura. Y a eso me voy a referir. Pero no quería yo dejar de mencionar que el crecimiento de un país no se basa solamente en la obra física. Si solamente lo enfocamos ahí, podemos... Ahora estamos diciendo qué hacer para el bicentenario. Seguramente de acá, nuestros descendientes de acá 100 años más, cuando estemos cumpliendo tres siglos de vida republicana, va a decir, oye, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos mal? O sea, ¿por qué nos sentimos nosotros los peruanos tan orgullosos de nuestra historia y de nuestra cultura? O sea, ¿por qué vemos Caral, una ciudad de miles de años? O ver las construcciones pre-incas, Estado en Cuelap, el gran Pajatén, Machu Picchu, y nos sentimos orgullosos de lo que dejaron. O sea, pero esa es la muestra física de una organización que funcionó. O sea, ¿cómo de acá a 300 o a 500 años, qué dirán de nosotros? O sea, ¿qué les dejamos? ¿Se sentirán de acá a 500 años tan orgullosos como nosotros nos sentimos de los peruanos de hace 500 años? Ese es un reto grande, ¿no? Y entonces tenemos que hacer los cambios que realmente dejen la base y el cimiento para un desarrollo sostenible. Pero no he dado tampoco el tema del foro, que está más enfocado al tema de desarrollo de infraestructura. Y sí, coincido, hay que hacer una serie de cambios. O sea, en la organización del gobierno. Dice, hay que cambiarle de nombre y que sea Ministerio de Vivienda, Ciudades, o sea, para que sea el término más amplio. Pero también ahí habla de la infraestructura pública, que son todos los centros de salud, los colegios, que son tan necesarios. Y vemos que ahí tenemos un gran problema, como lo discutíamos hoy en Consejo de Ministros, dado que estamos estrenando gabinete nuevo que hace menos de una semana ha juramentado. Y decíamos, la vivienda básicamente es inversión privada. Y hay que ver cómo logramos atenderla con mucho más ambición, porque el ritmo que estamos avanzando no lo acortamos, aumenta la brecha. Y este año vamos a tener récord histórico en atención de viviendas. Si sumamos las viviendas financiadas con el fondo crédito, mi vivienda. Si sumamos techo propio. Si sumamos las viviendas que estamos haciendo para los damnificados del norte, del niño costero. Y adicionalmente, un nuevo rubro que estamos atendiendo, que son las viviendas calientes para los que viven en las zonas altoandinas, en las zonas más frías del sur del Perú. Si sumamos todo eso, este año estamos más o menos alrededor de 90 mil viviendas. 90 mil familias que van a tener una mejora en su nivel de vida. El 2014 ha sido el año récord, y que ha sido un 20, 30% menos. Pero incluso, eso todavía no es suficiente. Pero ya este año 2019 hemos dado un incremento significativo. Pero tenemos otras limitantes, ¿no? Tenemos que hay 2 millones de familias que viven en predios precarios, que no tienen título de propiedad. Y entonces yo le pregunto al Ministerio de Vivienda, oye, ¿cómo va tu titulación? Estamos avanzando bien, este año vamos a cumplir nuestra meta. ¿Y cuál es tu meta? 30 mil. Hoy, ¿30 mil de 2 millones? O sea, ¿en cuántos años? O sea, vamos, necesitamos más de 100 años para cumplir la meta. O sea, porque va a seguir habiendo… Entonces, ¿qué hemos dicho? O sea, porque si quieres acceder a techo propio, o quieres hacer cualquier inversión, o quieres tú autoconstruir, y eso también es otra tarea que juntos debemos ver, lo menos que tienes que darles es título de propiedad. Y entonces, la meta para el próximo año, este año pensamos llegar a 50 mil títulos de propiedad, pero el próximo año que sean por lo menos 200 mil. O sea, por lo menos 200 mil. Para hacer un cronorama, porque yo a veces asisto a esas ceremonias de entrega de títulos, y cuando yo le entrego el título, me agradece, de manera simbólica, hacemos una entrega de 3 mil títulos. Y el señor o la señora dice, gracias, presidente, hace 20 años estoy esperando por mi título. Gracias. Y ahí dice, me da vergüenza, digo, porque el cronograma que tenemos, yo voy a tener 50 años para los que están esperando en la cola. Entonces, dice, sí, qué bien, estamos trabajando. Entonces, tenemos que hacer un cronograma que máximo en 10 años entreguemos todos los títulos, y eso tendríamos que hablar por lo menos a 200 mil títulos por año. Pero lo estamos haciendo, o sea, estamos conscientes y estamos viendo. Y entonces, así vamos a tener el ingreso a esta formalización que se requiere. Y ahí estamos trabajando. Pero también, ahora tenemos el Ministerio de Vivienda, que facilita los créditos, es saneamiento, y tiene todo un equipo de profesionales especializados para este tema. Pero, por ejemplo, ¿quién hace los colegios del Perú? O sea, de la educación pública que se requiere. El Ministerio de Educación. Oye, pero el Ministerio de Educación, se supone que ahí su expertise debe ser los sistemas educativos. O sea, porque la ministra es alguien experta en educación. Y en el Ministerio de Salud hay una médico que conoce el tema, precisamente, del servicio de salud, pero tiene que construir hospitales. Entonces, yo soy ingeniero. Y entonces, cuando le digo, ministra, ¿cómo va el tema del hospital tanto? O sea, ¿cuál es el nivel de avance? O sea, ella conoce mucho del tema de medicina, del tema de salud. Pero esta es infraestructura y está a cargo del Ministerio de Salud. Y los colegios a cargo de una docente. Entonces, oye, ¿no debería estar todo eso junto y estar dentro del Ministerio de Infraestructura? Donde se vean el mismo, los ingenieros, los arquitectos, saben perfectamente el diseño arquitectónico, estructural, de instalaciones. No es el mismo concepto para construir un edificio, para construir un centro de salud, que para construir una institución educativa. Es el mismo. O sea, no debería estar un solo equipo que vea de una manera mucho más eficiente este trabajo. No, pero en educación es pronieto. En salud es pronis. Y entonces tiene que ver, y en vivienda también tiene su unidad ejecutora. Entonces, también ahí nos falta ordenarnos para poder desarrollar la infraestructura de una manera mucho más eficiente. Y estamos trabajando en ello. Pero además de todo eso, los proyectos que con tanto esfuerzo comienzan a realizarse, están en un 20, 30, 70, 80% de avance, y encuentran un problema. Una diferencia entre lo que dice el expediente y lo que es el terreno. Y entonces para, se va en un arbitraje y se para la obra. Hay una discrepancia entre el contratista y el supervisor, que no la puede solucionar la entidad, se para la obra. Y vamos sumando obras paralizadas. Hoy he tenido una reunión con el Contralor General de la República. Ellos han hecho por sus medios una evaluación de cuál es más o menos el listado de proyectos, que también lo hemos trabajado nosotros como ejecutivo, como gobierno. Y más o menos entre obras de ministerios y gobiernos regionales, sin entrar a los municipios, que los municipios son los que hay mayor cantidad. Hay más o menos alrededor de 900 obras paralizadas por un valor de más o menos 17 mil millones de soles. O sea, un Estado que tiene escasos recursos, tiene ahí 17 mil millones de soles que no entran en servicio. O sea, que no están generando mejora en el nivel de vida. Y se pararon. Hay algunas que están paradas tres meses, otras que están paradas un año, hay otras que están cinco años, diez años para la obra. Y entonces, cuando entra el nuevo gobernador, alcalde o ministro, dice, oye, si yo quiero terminarla, voy a tener que firmar algunos documentos. Y con eso estoy asumiendo los activos, pero también los pasivos. Mejor que se quede, no, May. Y entonces, la inversión del Estado sigue ociosa, cuando quizás con una inversión adicional pequeña ya lo ponemos en servicio de la población. Entonces, el propio organismo, la Contraloría, ha presentado, presentó un proyecto de ley, que le he pedido que en este periodo que nos encontramos, donde nosotros podemos, como Ejecutivo, también asumir esa responsabilidad, que nos alcance a nosotros, para verlo. O sea, el análisis que ha hecho la Contraloría, para ver cuál es el mecanismo de hacer un corte, y los problemas que hubo en el pasado, que hay una comisión que los vea, pero que sea un corte y la nueva autoridad se encargue de terminarla. Es decir, un expediente del saldo de obra, presupuesto, culminar. Oye, y si hubo corrupción en esa obra, que se castigue, pero ese es un tema que ve el anterior, o sea, ver de aquí adelante. Y ponemos en valor esos 17 mil millones de soles solamente de obras de los gobiernos regionales y ministerios. O sea, eso lo vamos a hacer. Hay un compromiso de que la próxima semana nos va a hacer llegar la Contraloría, su análisis, su justificación, su exposición de motivos, todo, y perfecto. Entonces, ya tenemos. Entonces, tenemos una serie de campos para trabajar y para generar, no solamente la conclusión de esa obra, sino la generación de puestos de trabajo, de muchas más posibilidades a todas las empresas de construcción para que puedan ver y, obviamente, dinamizar la economía, que es lo que todos queremos. En consecuencia, yo creo que hay una responsabilidad compartida que tenemos el sector público, a cual yo represento, con el sector privado, representado con Capeco, con los trabajadores. Como bien lo recordó, Construcción Civil, cuando hemos tenido justo en su local, en el local de Construcción Civil, una reunión firmando el pacto colectivo, el acuerdo del aumento de remuneraciones como una muestra de voluntad y de decisión de querer llegar a acuerdos positivos. Así que esa muestra de esfuerzo, de consenso, que lo hemos hecho juntos, Capeco, el Gremio de Construcción Civil, el Estado, tenemos que hacerlo para otras tareas que tenemos pendientes. ¿Cómo podemos reforzar? Hemos encargado a los ministerios que hagan una evaluación de su infraestructura. Es decir, el Ministerio de Salud evalúa los hospitales. ¿Qué pasa si viene el sismo que estamos esperando con este periodo de recurrencia de 200 años, el sismo que no sea desde 1848? ¿No? O sea, ¿qué va a pasar? O sea, ¿van a quedar en pie los hospitales? Porque al final va a haber tal cantidad de heridos que... Y si no hay hospitales, inmediatamente vamos a hacer. Entonces, estamos haciendo un trabajo y hemos dicho para que puedan hacer una verificación instituciones educativas, hospitales, que es lo que nos corresponde, pero... Y las miles de viviendas que están mal construidas y que hemos visto ahí justo en una de las láminas que nos ha presentado, o sea, ahí tenemos que hacer algo. O sea, ¿cómo podemos capacitar para un reforzamiento mínimo estructural para que haya por lo menos un ambiente que permita y resista un sismo de estas características, que tenga más de 8 grados de magnitud? Entonces, ese tema también tenemos que trabajarlo. En consecuencia, este tipo de eventos nos hacen reflexionar de la enorme tarea que tenemos por delante, pero también nos hacen ratificar nuestro compromiso. El compromiso que, sabiendo que la tarea es grande, grande tiene que ser nuestro esfuerzo para trabajar juntos para atender. Y coincidimos plenamente en los objetivos de este foro, nos sumamos a ellos y nos comprometemos a trabajar de la mano para juntos transformar el país y no solamente con esta transformación poner el cimiento, la zapata, sino los valores, las instituciones que van a asegurar un desarrollo sostenible para todos los peruanos. Con esas palabras, doy por clausurado este importante foro, el cual ha sido organizado por Capeco. Muchas gracias. 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 Gracias.